Yo estoy muy emocionada, todos los años vengo que puedo, me doy el tiempo de venir en agradecimiento a San Espedito, porque yo tuve que nieto gemelo, estaban en coma, le hice la promesa y él me lo sacó adelante también. Y bueno, y a pedirle por toda la familia, en agradecimiento por trabajo, que no me falte nada en la casa porque todavía tengo menor. Y bueno, me emocioné adentro, lloré porque quería estar también en la misa, entré a la misa, pero muy bien. Gracias a Dios que estoy bien, gracias a San Espedito que siempre tengo la posibilidad de venir a agradecerle a Juan. Cumplir con esa promesa que me habías hecho. ¿Qué edad tienen hoy tu nieto gemelo? Mi nieto gemelo se llaman Diego López y Emanuel López, son de Tranca, ellos están viviendo en Tranca. ¿A qué edad tienen hoy? Y ahora tienen siete años. ¿Cómo están? Gracias a Dios, bien, bien, porque van a la escuela, todo ya. Gracias al santo patrón, a quien vos le pediste. Y al santo patrón, sí, no, muy agradecida a San Espedito porque él me da, todos los días me emboco en él, en Dios y en todo, porque le pido a todo y a San Espedito, bueno, es mi protector en el hogar. Eso es infaltable vos acá. Sí, yo siempre trabajo cerca, siempre me doy una vuelta que puedo, vengo, o lo alumbro. He comprado esto, que es un portachave. ¿Un portachave? Sí, para tenerlo, pues yo lo tengo en mi casa, pero para tenerlo que me guarde el hogar. Y le llevo unas velitas para... ¿Perdadlo a tu casa? Sí, para agradecerle. ¿Tenés una imagen en tu casa? Sí, sí, para agradecerle a mi nieto, por mi nieto gemelo. Y le vivo pidiendo por mi nieto gemelo, por mi familia y por todos los amigos, todas amigas, todos. Que me lo ayude. Muchas gracias por esta historia que nos acabas de contar. No, siempre voy a estar con San Espedito, siempre, siempre. ¿Tocando a la gente que vos siempre nos veías y decías, ¿cuándo me va a tocar a mí? Entre lágrimas y sonrisas, dice, ¿no? Bueno, yo siempre lo estoy mirando por la televisión, siempre. Todos los días estoy viéndolo a la mañana, antes que salgo a trabajar, los miro un rato y me vengo a trabajar. Y digo, algún día me va a tocar a mí que me hagan una entrevista, un reportaje en San Espedito. Ahí está, ya contó su historia. Ya, San Espedito me hizo cumplir ese. Otro más. Otro más. Otro milagro más. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también. También nos admiramos por la salud de sus niños. Gracias, gracias. Y de toda su familia. Que Dios lo bendió a ustedes también. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, esta es una pequeña historia de las muchas, de las miles que debe haber acá, chicos, ¿no? Sí, sí. Porque cuando uno viene a estos lugares, se encuentra con gente así que viene a agradecer, como decías, hay mucha gente que viene a pedir también por sus familiares, por trabajo, qué sé yo, por la salud de todas las personas. Pero además la situación epidemiológica favorable permite estas concentraciones nuevamente, que durante dos años no podían hacerse en las fiestas centrales. Sí. Por supuesto que no se podían hacer y ahora la gente está como viniendo más, ¿no? Señor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Acaba de salir de la iglesia. Exactamente. Espectacular. Llego tarde para la misa, nada más. A ver, a las 12 la misa. Sí, pero bien. Todo bien. ¿Viene siempre usted, señor? Todos los meses. ¿Todos los meses? Todos los días y nueve. Y hoy es un día especial, por supuesto. Exactamente. Bueno, sí. Hay que venir. ¿Viene a pedir, a agradecer? Agradecer a Sanepedito. ¿Agradecer? Así es. Vemos que tiene un problemita de salud. Así es. Pues igual vengo, hace muchos años. Igual bien. Igual bien. Los mismos tienen que estar acá. Exactamente. Porque les cueste. Todos los días. Caminar, todos los días. Exactamente. Hay que venir. Está acá presente, que es lo que vale. Exactamente, sí. Bueno. Ahora he venido media hora nomás. A veces vengo todo el día. Todo el día. Pero hay que venir. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué barrio viene? Yo vengo del barrio de este dos. ¿Y su nombre? Sergio, me llamo. Sergio, muchas gracias. Bien. Bueno, Sergio, mira vos, nos está contando esto también, ¿no? Parece que tuvo un ACV, un problemita. No camina de manera normal, pero bueno, como él dice, siempre está presente acá. Este es el amor que tiene la gente por San Espíritu, ¿no? Este santo patrono que habría vivido, porque no se sabe bien, entre el siglo III y IV, ¿no? Lo que sí se sabe cómo falleció, cómo lo mataron, porque era un soldado romano que se negó a matar a los cristianos. Entonces fue decapitado. Este es el lector de San Espíritu, bueno, entonces se convirtió un santo patrono de las causas urgentes para toda la gente. Si tenés otro de los fieles, nos gustaría saber cómo ha sido el llamado, cómo fue que le surgió hacerse de voto de San Expedito, ir todos los 19, cuál ha sido el punto de inflexión, qué los motivó a llegarse cada 19 de mes a venerarlo al santo. Claro, generalmente la mayoría de los que llegan acá vienen a pedir, ¿no? Y también vienen a agradecer. Señor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Vienen a pedir, a agradecer, ¿cuál es su motivo? Sí, a pedir y a agradecer sobre todo. ¿Usted viene siempre, es devoto del santo? Sí, muy devoto, con mi familia, pedir por mi hijo, trabajo. ¿Tu hijo tiene algún problema? No, no, gracias a Dios, no. ¿Viene a pedir por la salud de toda la familia? Por la salud de toda la familia, un hijo que viene en camino. ¿Qué tan importante es para usted estar aquí los días 19, señor? Y no, para mí, yo siempre, estoy muy devoto y siempre vengo, todos los 19, estoy muy agradecido, digamos, porque muchas cosas que he pedido, siempre me lo he cumplido. Claro, entonces es muy importante para usted. Sí, es mucho importante. Allá está mi familia, viene con mi hijo. Ah, vienen todos. Sí, sí, todos venimos ahí, gracias a Dios. ¿Su nombre, señor, de dónde viene? Franco Núñez, vengo de San Cayetán. De San Cayetán, muchas gracias, Franco. Bueno, escuchamos a Franco, ¿no? Lo que nos contaba, que el devoto junto a toda su familia, dice que está acá un poco más adelante, vienen a saludarlo a San Esperito, que ahora se lo ha cambiado de lugar, porque si se acuerdan, ustedes chicos, siempre estaba casi cerca del altar, ¿no? En un costado de la iglesia. Bueno, ahora se lo trajo acá al frente. Entonces, como, a ver, creo yo, Sergio, que es con referencia a lo que vos decías, como para evitar que la gente se aglomere. Exactamente. Y aquí es como que lo tiene más cerca para verlo, ¿no? Exactamente. Es como que está más cercano acá, se lo puede ver desde, apenas entras acá al altar, ya lo podés ver a San Esperito, por ahí no hace falta que te vayas hasta el final como estaba antes. Recordamos, Luis, que va a haber misas también en horario despertino, ¿no? Sí, a las 17 la próxima misa, a las 12 fue la anterior, la que decía recién, este señor que se iba, que no había podido estar, a las 17 va a ser la próxima misa. A ver, ya lo vamos a preguntar al señor, ¿cómo le va a buen día? ¿Nos puede recordar el horario de las misas para que la gente que está viendo pueda llegar? A las 17, a las 18, a las 20 y a las 21 la otra. La última es la 21. A las 21. Bueno, quedan 4 misas, se vienen a 17, 18, 20 y 21 ahora. Son las 4 misas que faltan. Muy bien. Bueno, la gente puede llegarse entonces a la misa central de las 21 para todos aquellos que todavía no han podido asistir, que se lleguen a venerar al santo y asistir a la misa central de las 21 en este, la fecha, el día central de San Expedito, el santo patrono de las causas justas y urgentes.